Amigos míos, los procesos y los comicios electorales este 5 de junio siguen aquí en Puebla Esta vez son casi alrededor de las 8 de la noche El Instituto Electoral del Estado está casi entregando los preliminares Venimos al evento de rueda de prensa en donde toda la gente de Tony Gali Está esperando a que su candidato llegue de unas palabras Y por supuesto, anuncia su triunfo de este 5 de junio Vamos a ver qué es lo que encontramos Amigos míos, el ambiente como ustedes lo ven está muy tremendo Estos comicios electorales han estado del tingo al tango durante estos días La verdad es que la gente ha estado, no ha descansado Ha estado afuera apoyando al candidato Ustedes ahí lo tienen, gente entregada Y a pesar de que parece que esta noche, este 5 de junio va a llover Ni eso los detiene Hoy Tony se convierte tal vez en el hombre más importante de Puebla Amigos, mil llamadas, mil personas Es un asunto bárbaro Hola, ¿cómo estás? Tus amigos del Topper.com ¿Qué vamos Topper? ¿Cómo están? Bueno, ya concluimos Como les dije, ustedes me acompañaron casi toda la campaña Toda la campaña Estuvieron no solamente en Puebla, sino en las 7 regiones Topper, les agradezco Sobre todo, chavos, tengan la voluntad, esfuerzo y de trabajo Que siempre han demostrado Esa característica de fuerza, de voluntad Que tienen todos ustedes Para que sumemos esfuerzos Y trabajemos en conjunto Como lo hicimos en la presidencia municipal Hoy en la gubernatura Va por ustedes, chavos Y va por sus familias Pocas horas, Tony ¿Cómo te sientes? Pocas horas Vas arriba Ya faltan pocas horas Faltan pocas Respetando obviamente Lo que decidan las instituciones Vamos arriba En muchas de las encuestas Y con todo respeto Esperaremos ya Lo que es el recuento final De los órganos electorales Para este Bueno, pues ya Ser gobernadores electos Por eso hace un momento Yo mismo dije Candidato a la gubernatura Con un respeto a las instituciones Pues muchísimas gracias, Tony A ti, chavos Adiós, Tony Amigos míos Tal vez muera Esperen Amigos míos Ahí lo tuvieron Las palabras de Tony Gali La verdad es que es un reconocimiento También al trabajo Que ha hecho eltopper.com Ya lo vimos Ya habló Muy respetuoso Faltan pocas horas Para que el Instituto Electoral del Estado De el fallo bueno A favor de Tony Gali Gobernador O veremos qué es lo que pasa Por lo mientras Sigan al pendiente De las coberturas De eltopper.com Y por supuesto En todas nuestras redes Para que estén informados Gracias por ver el video